Conoce la experiencia culinaria que ofrece Market 770 del Westin Lima. El restaurante combina platos clásicos e innovadores ofreciendo una explosión de sabor y autenticidad en cada bocado. El ambiente es tranquilo y elegante y la atención excepcional. Tartar de 69 soles con atún, salsa de ají amarillo, palta y furikake. Una causa parrillera de 59 soles bañado con salsa cevichada. Un carpaccio de res de 45 soles con grana padano, limón, arugula y alcaparras. De fondo, asado de tira braseado de 63 soles con pepeán de choclo, culantro, ají limo, loche y mantequilla. Entraña de 250 gramos de 159 soles acompañado de puré de papa y ensalada. Un clásico lomo saltado de 85 soles con arroz con choclo. Y para aranza siempre rico un chicharroncito de pollo con papas fritas. De postre una frescura de cacao de 35 soles con espuma de cacao al 70% sorbet y gel de camu camu. Mil hojas de manzana y helado de avenida de 35 soles y unos churros de 35 soles con chocolate caliente y helado de dulce de leche. No dejes de probar esa increíble experiencia.